nuestro morning show latidos 93.7 recordándote que tenemos boletas para dónde no pero lo que voy a decir es cierto boletas para luis fonsi rey y fonsi rey cada vez que diga luis fonsi rey con cal final pero por favor luis fonsi rey boletas para luis fonsi rey en nuestro canal de youtube y que más se lo entra y le escribe latido acceso total y ahí kran está participando tiene que suscribirse a canal de youtube balsa de bestias que hay gente que van comentan latidos acceso total y no se suscriben hermano si no se suscriben no se va a ganar a vaina ok qué más bien tenemos wisin y yandel wisin y yandel normal y la última misa ahí sí lo hacen verdad porque Que eso es bacano Y además salió de nosotros Miras Wisin y Yandel Dale, corre, corre Será sataná que tiene ese niño adentro Wisin y Yandel, mi amor Bacanísimo Tú nada más tienes que hacer la última misión Como se llama el tour de ello Usted se mete A arroba latidos FM Y ahí tiene que sabanear La primera pista Tiene que encontrarla, descubrirla Identificarla, investigarla Cuando usted encuentre la primera pista Pues siga la segunda pista Para qué tipo de pista Para Wisin y Yandel El acceso total Encuentre la primera pista Y cumpla la misión Para que pueda ganarse El acceso total Wisin y Yandel el próximo 9 de julio Estoy muy preocupado Después de este anuncio Estoy muy preocupado Porque creo que tiene Tiene razón esta nota de voz Que me manda Un muy querido amigo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Javi, buen día Usted va a tener que tirar la toalla ¿Por qué? Va a tener que desistir de llevar temas serios e importantes a ese programa ¿Por qué? Usted no va a poder con esos dos individuos Alí ese coñinito ahí a ver si Si ella le ayuda Pero eso es lo que menos sirve Hace algo con ellos Mira, para que tú tengas una idea Cuando él dijo esos dos individuos Yo no sabía cuál de nosotros tres Estaban incluidos en esos dos individuos Y yo pensé ¿Será Chris y yo por el tema de los homosexuales? ¿Serán estos dos por tanto que fuyen? Espérate ¿Cómo que Chris y yo homosexuales? En la misma oración Por el tema Yo soy aliado Pero no me gusta de esa manera Yo no soy gay Yo no soy igual que tú, mi amor Pero escucha Ojalá tú sea como yo Javi, ¿tú te diste cuenta? Que ni ellos quieren ser de ellos Ellos defienden Pero no están ahí No, ¿tú sabes lo que pasó con eso, Daniel Colón? ¿Qué pasó? Es que ya se está acabando el mes Ya Igual que todas las empresas de este país Cambian su vaina de colores Y después cuando terminen el mes Botan a todos los maricones Digo, a todos los maricones Ay, qué sueño Ay, qué sueño ¿No quieres saber de ellos? Claro Ya tú sabes bien Pero escuchen ¿Qué tal los colores? Y bota los maricones Y creo que tienes razón Eso él lo dice Es por el tema de Aicha Sayet Ah, sí, full Y me lo puso Y me lo mandó Y me dijo Mira, de verdad ¿De quién es que él está hablando? De verdad Ay, callos Se apagan el micrófono Para que tú termines La violonadita La violonadita Que ha violonadizado En Londres Violinista Ah, que Violinista Que ya le sacó sangre al papa Sí, al papa Le sacó sangre Le sacó sangre Es que el papa está malo Tú viste que te sigue Tiene de que una rodilla Que le suena Más que una puerta vieja No, es que tiene líquido Seguro ya fue Que se le sacó el líquido De la rodilla O tiene líquido acumulado De la rodilla Claro No, mira eso anda Mi abuela le dio eso también El papa tiene sueño húmedo Dios mío, Daniel Entonces se fue como lejos Sigue, Aicha Sayet Por favor Pero es verdad Tocándole a los príncipes Y reyes De Abu Dhabi Muy bien Oye Llevándola en la dominicalidad En alto Señálame Abu Dhabi en el mapa En Abu Dhabita La isla en forma de palmera Cerca de Abu Dhabi Buen día No sé si ella sabe Dónde está Abu Dhabi Yo sé que esos tigres Por cualquier cosa Van muchos cuartos Imagínate por violín Imagínate El amor viene con más cuartos Que al Hall of War Así mismo Tiene mucho dinero Bueno, sí Porque imagínate Tú sabes que yo estoy En desacuerdo De que sean los hombres Que dominen ese país ¿Y cuál país? Ese Abu Dhabi Esa vaina para allá ¿Por qué? Tienen que ser las mujeres Que estén empoderadas ¿Por qué? Pues eso por violín Imagínate por la cegueta Lo que es Es cierto Tienes toda la razón Ahora, oye, eso violín El agua al diablo Está tocando con En un concierto En Argentina Escuche A Aicha Sayer Que palomas San vacío Ni palomas San vacío ¿Qué tiene que ver? ¿Qué comparación tan rara? No, es porque No llores por mi Argentina Ah, ok Quiero pedirle excusas Dame dos segundos Sí Buen día Esa pobre muchacha Tiene que pedirle A todos los santos Si tiene un problema Esa sola gente Que hay que darle cuarto De una vez Porque eso son Los de verdad De verdad Patrocinadores De este país Los que enseñan Que aquí hay cosas buenas Así mismo Gracias Ahora no llores Aquí lo que se inventó Fue la guira Qué violín Tú me eres un guinero Fifuá, fifuá, fifuá Yo te lo compro Escusi a Aicha Sayer Tocando en el teatro Nacional también Porque toca aquí Ella viene Que es lo grande Tan difícil Que levantarse en la mañana Y tú a violinazo limpio A esta hora Señores Culturícense Señores Eduquen su oído Si tú me dijera Que tuviera Yailin ahí Yailin Vamos a ver Esa bachatica En ching A ver Usted sabe lo difícil Que es eso Los años Y las horas Que tiene esa joven Horas Eh Ensayando Aprendiéndose Esa partitura Dominicana Chayén es buena Chayén es buena Dios mío A Chayén ¿Cómo es? Ajá A Aicha Sayer Hello Buenos días Esa niña toca Con un violín Estradivario Hicieron diez Y ella toca Con el número tres Que se hizo O sea Estradivario hizo el uno El segundo Lo hizo un famoso de ellos Y ella toca con el tres Que la misma marca Se la da Con el tres Le estoy diciendo No es cualquier cosa ¿Y por qué hacen tan poco? Es que esa gente No tiene un cuarto Hicieron poco Porque mira Aquí está la treinta de marzo Y en el violín Si es por eso Vamos a comprar un violín Vamos a dar un violín Dani Dani lo vio Si un violín Tiene que tener varios Violín Si se le rompe una cuerda Ah pero Paganini Se le rompieron tres cuerda Y él siguió tocando ¿A quién? A Paganini Pero eso no es un carro Paganini Paganini un carro Paganini Eso no es una gente Como que le gusta soltar Un Paganini Un Paganini Un chiquito Que paga Un helano pagando Este programa va a llegar lejos Si El que no voy a llegar lejos Soy yo Ay no empiezo Tú tenías hace rato Me voy a ir De este trapo de programa Me voy a ir Porque aquí no la puede El veterinario de nuevo No diga el veterinario Claro que si Dándole cultura Ya que ustedes no quieren Paganini Paganini tocaba con el segundo Con el segundo Ese alivario Porque hizo el mejor violín Y él tocaba con él Te hicieron diez Y Paganini tocaba con el segundo Y a ella la marca Le prestó el tercer El tercero Téngalo Lléveselo Dura Se lo prestó Y sabían que ella era dominicana El dominicano no devuelve Y menos mujeres La mujer no Me voy Aleluia Aleluia ¡Gracias!